Estoy seguro que este vídeo va a generar mucha controversia especialmente entre los fanáticos de la marca Seiko porque a mi parecer este reloj de Pagani ha hecho lo que Seiko no hizo con un reloj que actualmente se está vendiendo por más de mil dólares y Pagani lo logró hacer con 150 dólares. Les voy a explicar por qué. Esto obviamente es un reloj que le rinde homenaje al icónico Seiko Tuna, particularmente el modelo SBBN031 ya que hay muchas variantes distintas. Ese modelo típicamente cuando se puede conseguir ya que se ha vuelto muy popular y bastante difícil de encontrar en los últimos años y debido a eso el precio incrementado cuando se puede conseguir típicamente cuesta más de mil dólares y es un reloj que desde el punto de vista de una persona que no sea un coleccionista, que no sea un apasionado de la urología, que no sea una persona que tenga más de mil dólares para gastar en un solo reloj, verdaderamente no se puede justificar y eso es una cosa que a mi parecer tantas personas tienen que entender. Cuando yo hago críticas de algunos modelos particulares de Seiko, lo hago típicamente porque esos modelos se volvieron muy populares dentro de un grupo de apasionados de Seiko y debido a esa popularidad los precios incrementaron mucho más allá de lo que verdaderamente es el valor de reloj. Por eso justamente en mi colección yo tengo muchas piezas de alta gama pero no tengo ningún Rolex y tampoco lo tendría. ¿Por qué? ¿Porque acaso la marca no tiene un historial? ¿Porque acaso la marca no tiene una cantidad de logros impresionantes en su haber? No, no. ¿Porque acaso el diseño no me gusta? No. Me gustan varios relojes de Rolex aunque obviamente debido a que son los relojes más populares del planeta Tierra pues resulta un poco cansón el ver los mismos diseños no solo por parte de Rolex sino por parte de las 10.000 millones de compañías que emulan dichos diseños en sus propios relojes. Pero la razón por la que no los compraría es simplemente porque a mi parecer yo no soy una persona que está tratando de especular en el precio de un reloj. Yo no compro relojes como método de inversión. Así que yo no estoy comprando un reloj con la expectativa de que en dos o tres años aprecie el valor y lo pueda vender a una ganancia. Yo trato de comprar los relojes que tengo al mejor precio posible sin embargo eso no significa que estoy esperando obtener una ganancia de mis relojes. Compro los relojes que me gustan y a los precios que los quiero conseguir. Pero en el caso de Rolex simplemente cuesta mucho más de lo que valen. Eso es simplemente cualquier persona que entiende agrología sabe que ese es el caso. Un Submariner no vale 10.000 dólares, mucho menos 15.000. Un Sea Dweller no vale 20.000 dólares. Es simplemente una especulación de un mercado que ha hecho que estos relojes que ni siquiera son tan raros porque recuerden que Rolex tiene el mecanismo en el cual únicamente publican un número limitado de piezas al mercado cada año para evitar saturar el mercado. Así que algo parecido ocurre con Seiko. Seiko empezó a hacer muchas ediciones limitadas de relojes. Empezó a descontinuar modelos que habían sido muy populares como el Alpenist y después lo renombraron y lo rediseñaron pero el modelo original que era el que se ha vuelto ahora un reloj que cuesta 3 veces más de lo que costaba hace 3 años de la misma forma que el SKX 007 también ha sido así. A mi parecer ahí es donde empezamos a entrar en el territorio de que verdaderamente estos relojes están demasiado inflados en su precio. Y yo soy una persona que en este reloj, en este video estoy utilizando un gran Seiko Snowflake como podrán ver. Así que yo aprecio a Seiko. Yo entiendo que Seiko es una compañía que tiene una enorme cantidad de logros en su haber. Así que no piensen que soy una persona que está criticando a Seiko en su totalidad. Son modelos específicos por cosas que ni siquiera están tan directamente atadas a las acciones de Seiko como si lo están los precios inflados de los relojes de Rolex. Pero para volver al reloj que voy a reseñar en este video, obviamente este Pagani. Miren, desde el punto de vista objetivo, como estaba diciendo, para personas que únicamente quieran un reloj que tenga esta apariencia, porque esta apariencia personalmente a mí me gusta bastante. Una apariencia totalmente distinta. Verdaderamente no hay muchos otros relojes que van a encontrar que tengan un estilo de caja como este. Y obviamente los que sí van a conseguir más frecuentemente que no son otros homenajes justamente a los modelos de Seiko. Así que desde ese punto de vista, a mí siempre me ha gustado este diseño. Me parece que se ve muy bien. Me parece que se ve un diseño muy coherente, muy atractivo. Es un reloj utilitario, pero es que debido a esta implementación de Pagani, el uso de materiales como un bisel de cerámica también tiene una apariencia un poco más refinada. Lo cual pudiera funcionar, esto nunca va a ser un reloj formal, ¿ok? Pero pudiera funcionar para algunos escenarios un poco más apagados. No simplemente para escenarios súper casuales. Y eso es algo que a mí parecer es importante muchas veces cuando personas están pensando en qué reloj comprar si únicamente tienen uno. Pues una alternativa como reloj de uso siempre es bueno, porque a mí parecer se pueden conseguir muchos relojes de uso que tienen esa mezcla entre un tono casual y un tono un poco más formal para poder ser utilizados en distintos escenarios, especialmente si le fueran a cambiar la correa. En el caso de este reloj tenemos un movimiento Seiko en H35. Tenemos un diámetro de banda de 23 milímetros. Me hubiera gustado que fuera 22 o 24. No me gusta 23 porque es más difícil conseguir correas que le queden. Estaba probando con varias correas que tengo que pienso que se verían excelentes con este reloj, pero simplemente no les quedaban al reloj. Tiene un diámetro de caja de 45 milímetros y tiene un grosor de 15 milímetros. Así que es muy cercano, muy cercano, por no decir casi idéntico al reloj de Seiko que está buscando emular. Tiene una resistencia al agua de 300 metros y, por cierto, se han hecho ya muchas pruebas a relojes Pagani que cuestan la mitad de lo que cuesta este para probar su resistencia al agua y hasta ahora dichas pruebas han sido exitosas. Así que esto no es simplemente algo estampado en el rostro de un reloj, pero que no trae ningún tipo de seriedad a sus alegatos. Así que en ese tema, a mi parecer, esto se pudiera decir que es un reloj de buzo real. Verdaderamente se pudiera utilizar con el propósito de bucear. Ahora, tiene un cristal de zafiro sintético y tiene este rostro con ese efecto gradiente azul. Si no me equivoco, hay varios otros colores, incluyendo uno negro. Personalmente, este es el que más me gusta. Pienso que se ve excelente con ese bisel también en un tono azul marino. Ese efecto gradiente está muy, muy bien ejecutado. Tenemos, obviamente, índices aplicados adentro con luminosidad en los centros. Tenemos algunas líneas de texto y Japan Movement, de la misma forma que encontramos en muchos otros relojes Seiko. Tenemos unas manos tradicionales bastante bien ejecutadas, bastante bien acabadas, muy bonitas. Y tenemos la implementación, obviamente, de ese segundero estilo paleta, que personalmente, a primera vista, no estaba muy seguro de la apariencia. Pensé que era una mezcla un poco extraña, pero después de un rato, me empezó a agradar. Y ahora, pues, no tengo ningún problema. Pienso que va muy de acorde a los índices. Así que termina teniendo un poco más de simetría y coherencia al diseño del reloj. Ahora, por fuera de eso, obviamente, tenemos la corona aquí a lo que vendría siendo el 4. Y es una corona muy fácil de accionar, una corona bastante grande. Así que, obviamente, no van a tener ningún problema para poder ajustar la hora o la fecha. Y, al fin y al cabo, es un movimiento Seiko NH35. Así que saben que va a durar, saben que va a ser fácil de reparar si hiciera falta. Aunque, típicamente, cuando se habla de reparar un movimiento Seiko NH35, lo que la mayoría de las personas hace es simplemente reemplazarlo por otro movimiento, porque así de barato son. Pueden ver que el accionar de la fecha, sumamente certero y preciso, como era de esperar de este movimiento. Así que, nada nuevo allí. Algunas veces, en reseñas que he hecho previamente, se me ha pasado entrar en más profundidad sobre el movimiento, ya que justamente utiliza el movimiento Seiko NH35. Y, personalmente, yo creía que ya esto se había mencionado hasta el cansancio, porque, bueno, al fin y al cabo, es el movimiento automático más popular del planeta Tierra. Pero algunas personas me dejan comentarios que quieren más información sobre eso. Así que, bueno, allí tienen un poco. Ahora, el bisel es... No diré que es fácil de accionar, porque debido a este diseño, obviamente, ese nunca sería el caso, porque estamos hablando de un diseño que está básicamente recortando la mitad del grosor del bisel. Así que, lo que terminas, en realidad, sosteniendo es la parte de encima del bisel. Esto quizás pudiera mejorarse un poco si fueras a cambiar o ajustar el bisel en los lados en los cuales hay una especie de recorte en la caja que le agrega un poquito más de profundidad a el bisel. Y de esa forma tienes un poco más de superficie que agarrar. Sin embargo, sigue siendo un bisel que no puedo imaginar tratar de ajustarlo. Si tuvieran, por ejemplo, guantes de buzo, creo que sería un poco difícil de hacer. Sin embargo, así como estoy, obviamente, no hay ningún problema. Ahora, el accionar del bisel es muy, muy, muy preciso. Tiene un poco de playback, como pueden ver aquí, pero nada, nada muy dramático, nada muy drástico. Y no tiene playback a los lados, no tiene playback de arriba o abajo. Es simplemente un poco de lado a lado. Aquí tiene 120 clics. Cada clic es certero, preciso, se puede escuchar claramente. Así que, desde el punto de vista del bisel, pienso que han hecho un muy, muy, muy buen trabajo. Y ahora, obviamente, algo que le importa a muchas personas que conocen algunos problemitas de control de calidad que tiene Seiko, el bisel se alinea perfectamente con el 12. Así que, esos problemas no los han emulado aquí en este reloj Pagani. Ahora, tenemos esta correa de caucho. Y, verdaderamente, típicamente, yo he visto muchas correas en relojes baratos de caucho. Y, típicamente, son muy malas. Típicamente, son incómodas, están mal ejecutadas, se sienten baratas. Y, verdaderamente, yo únicamente termino desechándolos. Porque, ustedes saben, si han visto mis otras reseñas, que, a mí, verdaderamente, las correas de goma no me gustan en absoluto. Así que, definitivamente, voy a estar cambiándole esta correa por una correa de cuero. O, quizá, y sí, yo sé, hay personas que no les gustan correa de cuero en relojes de buzo. Pero, al fin y al cabo, yo no voy a estar buceando con ninguno de mis relojes. Así que, eso no es un problema. Pero, o una correa de cuero o un neito se vería bastante bien con este reloj, a mi parecer. Aunque, creo que es un poco pesado, un poco grueso para ponerlo en un neito. A veces, este estilo de reloj no es exactamente muy cómodo tenerlo en un neito. Pero, obviamente, tendremos que ver. Primero, tengo que ordenar algunas correas de 23 milímetros. Y, que, actualmente, no tengo ninguna que se vea bien con este esquema de colores. Ahora, esta correa es bastante buena, a decir verdad. O sea, no tengo ninguna queja por el precio con esta correa. Como dije, yo no la usaría. Pero, para personas que les gusten las corredas de goma, no creo que vayan a tener ninguna razón por querer comprar otra. Si fueran a comprar este reloj. Esta funciona y se siente muy bien. También tiene un bucle bastante sólido con el grabado de Pagani allí en el borde. Y, en la parte de atrás, tenemos una caja de exhibición. Esto ya se ha vuelto bastante común en los relojes Pagani. Si no me equivoco, es idéntico a las cajas que utilizan, a las tapas que utilizan en sus modelos un poco más baratos de relojes de buzo. Obviamente, allí pueden ver el movimiento C con H35, que no ha sido decorado en absoluto. O sea, esto es el movimiento como ustedes lo verían si lo fueran a comprar directamente de una tienda. Es sin reloj, únicamente el movimiento. Así que, obviamente, para mí, pues, no estoy verdaderamente interesado en ver el movimiento C con H35. Sin embargo, yo soy de la idea de que en cualquier escenario en el cual se pueda poner una caja de exhibición, a menos de que el movimiento sea muy feo y el reloj sea caro, en tal caso. Si es, por ejemplo, estoy a punto de ir a comprar un Tudor Pelagos. Y ese Tudor Pelagos, obviamente, ustedes sabrán si conocen el movimiento, el actualizado, no el que solían utilizar el ETA. El actualizado, que es un movimiento in-house, es un movimiento certificado cost, que es un movimiento bastante, bastante impresionante desde el punto de vista técnico y mucho mejor que el equivalente de ETA que utilizaban antes. Sin embargo, es un movimiento muy feo. Y, obviamente, debido a eso estoy seguro y debido también a que, en general, Tudor y, bueno, obviamente, su compañía padre Rolex no son muy de poner cajas de exhibición en sus relojes en absoluto. Pero, prefirieron esconderlo. Así que, en ese tipo de casos, pienso que sí, es mejor ponerle una tapa que una caja de exhibición porque sería un poco decepcionante tener un reloj que cuesta 2.500 dólares, 3.000 dólares y voltearlo y ver un movimiento feo, un movimiento verdaderamente rudimentario. Así que, en este tipo de escenarios, prefiero simplemente ocultarlo. Pero, aquí, miren, por este rango de precio estoy seguro que van a ver muchas personas que, por ejemplo, este quizás será su primer reloj automático. Y, para esas personas, pues, obviamente, el poder ver el movimiento es excelente. Y, bueno, como dije, si bien es un movimiento que no está acabado, es un movimiento que no es exactamente muy bonito de observar, tampoco es tan horrible como algunos otros movimientos que he visto. Así que, verdaderamente, no me puedo quejar por eso. Ahora, miren, hay otra cosa que quiero mencionar con respecto a Pagani. Pagani pareciera estar creciendo, madurando desde el punto de vista de ser una marca que, obviamente, se dio a conocer por hacer estos relojes muy, muy baratos. Estoy hablando de 50, 60 dólares utilizando materiales como biseles de cerámica, cristales de zafiro, movimiento Seiko NH35, etc. Y, bueno, ahora están evolucionando a hacer relojes un poco más costosos como este, hacer más diseños y también, inclusive, cosas como el empaque. Las cajas que solía utilizar Pagani antes, ustedes recordarán si en algún momento vieron alguna de las reseñas que hice sobre otros modelos o si en algún momento ustedes compraron un reloj Pagani previamente. Las cajas eran sumamente básicas, una caja de cartón. Esta es una caja un poco más bonita. Bueno, en realidad es una caja mucho más bonita. Es una caja que se siente más de acuerdo a un reloj de unos 200 dólares. Adentro tenemos el manual de instrucciones, tenemos la tarjeta de garantía, aunque no tiene ningún tipo de información. Así que no estoy seguro de qué tan fácil sería obtener un servicio de garantía si algo fuera a ocurrir. Aunque, una vez más, movimiento Seiko NH35, las probabilidades de que algo le pase son muy, muy remotas. Paño, microfibra y este tag que pueden ver aquí. Así que miren, sí, verdaderamente tengo que decir que a mi parecer marcas como Pagani, yo sé que no serán del agrado de todos. Yo sé que muchas personas piensan que Pagani lo único que hace es replicar los diseños de otras compañías exitosas. Pero miren, a mi parecer este tipo de marcas son importantes porque este tipo de marcas obligan a que el mercado se sincere. Obligan a que compañías empiecen a tener que elevar la calidad de los productos que están ofreciendo. Especialmente cuando estamos hablando de relojes de baja y mediana gama. Cuando estamos hablando de relojes de hasta mil dólares de precio, que a mi parecer es donde está la mayoría de los entusiastas de la urología justamente comprando relojes de hasta mil dólares. Por ese rango pienso que el que existan compañías como este verdaderamente hace que una compañía que está a punto de estrenar un nuevo reloj por 600, 700 dólares tenga que pensarlo dos veces antes de siquiera considerar el utilizar algo menos que un cristal de zafiro, algo menos con bisel de cerámica. O sea, piensen en algo. No era sino hasta hace poco que era totalmente aceptable, totalmente inclusive esperado el que un reloj de mil dólares no tuviera un cristal de zafiro. El que enero cristal de zafiro era visto como algo exclusivamente para los relojes de mil quinientos a dos mil dólares por lo menos. Y debido justamente a mi parecer por presión particularmente de micromarcas e inclusive de compañías como estas. Muchas, muchas marcas grandes establecidas dijeron bueno, ya no podemos seguir con la vieja excusa de que no, los cristales minerales es porque son más resistentes, porque tienen menos probabilidad de romperse. Ya no podemos seguir con esas excusas, tenemos que empezar a gastar un poco más en los materiales que utilizamos. Así que miren, muy, muy impresionado estoy con este reloj de Pagani. Muy, muy impresionado, verdaderamente si ustedes fueran a ponerle un logotipo de Seiko en este reloj y fueran a cobrar quinientos dólares por el mismo, cualquier persona que estuviese recibiendo este reloj pensaría que es una ganga, pensaría que es un ofertón. Así que desde ese punto de vista este reloj es excelente. Y bueno, verdaderamente estoy muy interesado en ver de qué forma va a seguir creciendo Pagani como marca en los próximos años. Inclusive también estoy esperando que produzcan diseños propios que empiecen a extenderse un poco más y hacer diseños totalmente originales. Pero este reloj se lo puedo recomendar fácilmente a cualquier persona que esté buscando un reloj de buzo por aproximadamente unos 150 dólares. Verdaderamente no creo que vayan a estar decepcionados con esto en absoluto. Espero que les haya gustado la reseña mi gente. Hasta la próxima. Paz.